No me preguntes más por mí, si ya sabes cuál es la respuesta Desde el momento en que te vi, se han oído como muera Yo me propongo ser de ti, una víctima casi perfecta Yo me propongo ser de ti Y el amor tal vez es un marco Y así como ves, estoy viva Será cuestión de suerte y creo que empiezo a entender No sé si hablamos desde antes de nacer Tengo el sentimiento de que empieza la acción Y las mujeres somos las de la intuición Así Yo te propongo un desliz, un error convertido en el cintur Yo te propongo ser de ti, un volcán Y el amor tal vez es un marco Y así como ves, estoy viva Será cuestión de suerte y creo que empiezo a entender No sé si hablamos desde antes de nacer Tengo el sentimiento de que empiezo a entender Y las mujeres somos las de la intuición Y las mujeres somos las de la intuición Y así como ves, estoy viva Y así como ves, estoy viva Y así como ves, estoy viva Creo que empiezo a entender No sé si hablamos desde antes de nacer Tengo el sentimiento de que empieza la acción Y las mujeres somos las de la intuición